Milagro Milagro Tu amor y tu bondad no se vayan con tu alma que se ha quedado aquí para que así niño nata no hay que lo más hermoso que me queda sin pedir nada. Qué grande debe ser poder sentir la virtud que te hace dar la existencia una semilla tan grande que hasta ti no hizo olvidar que la tuya se te iba quien dijo a mi vida quien dijo que tras la muerte vida no había. Gracias por ver el video.